La idea que yo tengo más reciente de fenomenología, o sea que es cómo percibimos el mundo y obviamente nuestra conciencia, nuestra conciencia no es algo, nuestra conciencia es una predisposición, nunca, nunca es la conciencia, siempre es conciencia de algo, o sea no existe tal cosa como el objeto de la conciencia, sino que yo soy consciente de la temperatura, yo soy consciente de tu existencia, yo soy consciente de esta conversación, o sea soy consciente de este momento. O sea la conciencia imagínatela más como una gravedad, o sea como una predisposición direccional, y la conciencia está vinculada al aparato sensible, porque si no hay nada que siente, pues la conciencia es donde se manifiesta, o sea la conciencia es la manera como nosotros percibimos a través de los sentidos y le damos un significado a lo que vivimos en el mundo. O sea es la suma de los sensores más una lectura y esa lectura es donde... Bueno es que justo ahí hay algo interesante, porque el qué, o sea el qué motiva la conciencia, para mí hay dos grandes escuelas de pensamiento que la explican, está la motivación de la conciencia desde la negatividad, que es todos los pensadores que hablan de la falta, ¿no? Entonces es, o sea la falta del sentido psicoanalítico o la dialéctica, que es, o sea la oposición y la negación lo que genera la predisposición a la percepción de lo nuevo. Y hay toda una escuela de pensadores que hablan sobre la falta como lo que detona la conciencia, la necesidad de percibir el mundo. Como nosotros tenemos una falta inherente, nosotros percibimos el mundo para llenar esa falta, o sea hay un deseo que motiva la conciencia a percibir el mundo y llenar la falta. Y hay otra escuela de pensamiento, que es un poco más vitalista si quisieras verlo así, que habla de no la falta sino de la afirmación. Hay un deseo a priori que desea ejercer en el mundo, o ser en el mundo, o activar en el mundo, o manifestarse en el mundo, o sobrevivir. Y ese deseo de ser, de existir, esa afirmación, ese will to power, el deseo de poder que decía Nietzsche, es lo que motiva la conciencia. Entonces hay dos escuelas de qué es lo que está por detrás de la conciencia, pero hay algo que la motiva, ya sea una falta, una negatividad, o una afirmación, que es un vitalismo. Y la conciencia es el aparato sensible que percibe el mundo y le da un significado. Entonces cuando hablas de nuestra conciencia fuera del cuerpo, ya se me hace bien raro, porque ya parece que estás usando la palabra conciencia como personalidad. ¿Sabes de qué? Existe un Roberto no tangible, existe un Roberto que es la suma de sus memorias, ambiciones, valores, experiencias y deseos. Y este Roberto existe fuera del cuerpo de Roberto y yo lo puedo poner en algo que lo simule. Sí, voy a cambiar un poco considerando esta, pues es un dualismo, este rompimiento del dualismo cuerpo-alma. Sí, que la verdad yo no... Vamos a cambiar, te estoy de acuerdo contigo, vamos a cambiar un poco la premisa, ok. Eres capaz de cierta manera correr o mapear tu propia mente. Lo pones en un cuerpo que no es tu cuerpo biológico. Estoy de acuerdo que ya no va a ser Diego y yo ya no voy a ser Roberto. Vamos a ponerle Diego 2.0. ¿A qué te refieres con mapear tu propia mente? ¿Mapear tu propia mente? Pues no sé, estamos varios milagros de distancias, estamos especulando. O sea, si me preguntas que te dibuje la tecnología, pues carnal. No, 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 pero es que para entender... Estaría con Elon Musk ahorita echándome una cerveza. Pero es que quiero, o sea, justo a lo que quiero llegar, Roberto, es ¿qué es lo que te hace tú? Muy plan con maña. ¿Qué es lo que me hace yo? ¿Qué es eso que te hace tú que te parece copiable o mapeable o replicable o transferible? En general, tus conexiones neuronales, los patrones que tu cerebro tiene. O sea, tu ADN casi creo. Pues sí, seguro. A lo mejor podrías, es que digo, es muy especulativo. Podrías sacar cierta célula y forzarse a replicarse. Digo, ya tenemos experimentos de clonación con animales. Teóricamente se puede clonar a un ser humano. Hace poquito vi un video que te explicaba cómo ser. Que teóricamente se podría hacer. Pero ¿estás de acuerdo que la manera como se desarrolle, cómo se alimente las experiencias en las que viva, por más que el ADN sea idéntico, o sea, el resultado no es necesariamente idéntico? Por eso, ya escapamos de ese argumento, ya te lo di. En el sentido de que no sería yo y no serías tú. No serías yo y no ser tú. Sería un Diogo y un Raberto, si quieres. O sea, un Diego 2.0 y un Ruperto, si quieres. Un Ruperto y un Diogo. Y un Diogo. Buen nombre para un programa, ¿eh? A lo mejor en ese momento, Diogo y Ruperto van a decir, oye, pues qué bueno que estos vatos... Es a lo que voy. O sea, intentamos proyectarnos en el futuro como protagonistas, pero quizás no. No, sí. Quizás simplemente hemos hecho un escalón para un futuro mejor. Como en su momento, a lo mejor había un vato que se llamaba Víctor, que estaba peleando o estaba combatiendo una plaga en su momento y acabó ayudando para la cura. Y ese Víctor, personalmente hablando, no le fue muy bien. Acabó muriendo, pero... Dejó un buen legado. Pero perpetuó algo. Sí. Perpetuó una especie. Fíjate que para mí estas preguntas hablan como de un... Un tipo... Es una suerte de monumentalismo de... Tenemos que existir para siempre, ¿sabes? Sí. O sea, me parece como una resistencia a la muerte. El... 100%. ¿Verdad? O sea, el como... No, pues es que sí. Sí hay maneras. No, no. Así vamos a poder. ¿Sabes? Sí se puede. Porque en los ochentas, como no eran capaces de soñar sobre esto, soñaban con congelarse. ¿Sabes? O sea, el sueño era otro. Estaban a tantos milagros de distancia que simplemente decían de que no, güey. Es que, o sea, como ni siquiera me puedo imaginar cómo puedo existir para siempre, o viajo hacia el futuro para estar yo presentemente en otro tiempo y espacio, que es muy superior al mío, y poder ver el mundo en su eternidad y en su infinitud, o de plano me congelo hasta que alguien saque la respuesta. Digo, más que... O sea, más que eso que entiendo y no lo había pensado de esa manera. Sí. Y retomando un poco la premisa de que en un futuro a lo mejor no vamos a ser el artista, sino que vamos a ser el lienzo o la brocha. A lo mejor el arte que van a generar estas máquinas utilizándonos a nosotros... ¿Existe arte sin humanos? Como instrumento. Antes de esa pregunta, ¿cómo instrumento va a generar esto? Sí. O sea, va a generar estos... Ya no son humanos, entiendo. Son transhumanos. Son transhumanos. O posthumanos. Y va a ser un ente diferente, con un aparato psíquico diferente. Sí. La interacción... El paradigma es otro. Dependiendo del cuerpo que tenga el humano, me imagino que va a ser completamente... Yo también lo creo. ...distinto. O sea... Y el humano, como lo conocemos en este momento, quizá deje de existir y se va a generar un transhumano. Y desde la perspectiva del transhumano va a decir... Oye, pues qué bueno que estos humanos nos sirvieron de... O sea, el paradigma transhumanista todavía tiene al humano en su centro como prioridad, pero el paradigma posthumanista no. El paradigma posthumanista supera el humanismo como centro de referencia. El transhumanismo lo incluye en una horizontalidad con otras prioridades que son igual de importantes que él. ¿Y son dos corrientes que van simultáneos? Supuestamente se superan. O sea, primero eres transhumano y luego posthumanos. Y hay gente que dice, no, güey, siempre fuimos transhumanos. Nada más no nos habíamos dado cuenta. Ya hay que tirarle al posthumanismo. De hecho, está bien interesante. Mi examen final del posgrado fue sobre un texto de Nietzsche que dice que como los humanos no tienen ni garras, ni dientes, ni armadura de escamas, nuestra herramienta es el engaño de la sabiduría. O sea, nuestra herramienta de supervivencia es el engaño de la sabiduría. Nosotros cazamos engañando. O sea, nosotros ponemos trampas. O sea, nuestro gran arma de supervivencia es el engaño. Y la sabiduría es un tipo de engaño. O sea, es un engaño para nosotros mismos. Y es un engaño socialmente muy funcional. Y justo lo que está chido, dice Nietzsche, lo interesante no es que el humano engañe y cree conceptos y demás. Lo interesante del humano es cómo confabula. Confabula. Fábulas compartidas. Confabulamos. Eso es lo que nos hace extraordinarios. Y viene en el libro de este Yahari también. Sí, habla sobre el concepto de cultura. Es confabular. Es un concepto que trasciende la evolución biológica. Justo. Lo que nos hace capaces de unirnos como tribu para ganarle a mamuts es que confabulamos. Compartimos una fábula. Si tú comparas la forma en la que se comunica un oso ahorita y la comparas con cómo se comunicaba hace millones de años, sería exactamente igual. Sí. Este elemento confabulatorio. Y nosotros pasamos de tenerle miedo a los animales, porque eran dioses invencibles. A llegar a Marte. ¿Sí o no, Elon? A idolatrar a Elon Musk, güey. O sea, la neta, güey. O sea, son fábulas compartidas. Pero también a llegar a la luna, alegadamente. Si es que existe la luna. A tener estos aparatitos mágicos. Claro, güey. Claro. Pero, ¿a dónde iba todo esto? A cómo podíamos soñar sobre un futuro posible para que la ciencia de hoy sea viable. Y yo creo que todo el tiempo pensamos sobre la tecnología. Y inclusive me parece un ejercicio hasta cierto punto saludable pensar sobre lo que puede salir bien y lo que puede salir mal de la tecnología. Porque raramente la tecnología acaba siendo aquello para lo cual fue concebida. ¿Crees tú que la tecnología, regresando a la pregunta que me habías hecho, puede llegar a ser arte y utilizarnos a nosotros como...? No, la pregunta que te haría es que si existe arte sin humanos. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que sí. A mí me parece que la evaluación artística tiene que ver con la subjetividad humana. Yo creo que la evaluación artística... ¿Quién la va a calificar como arte si ya no hay humanos? Yo creo que la evaluación artística se podría cuantificar. O sea, yo creo que simplemente no tenemos la capacidad de cómputo para entender el por qué se nos hace algo artístico. Y a esa ambigüedad le decimos, no, pues es arte. Y yo creo que con la suficiente capacidad de cómputo... ¿Lo vamos a mapear por completo? Pues va a carecer de la necesidad de llamarlo arte. Desde el punto de vista humano, sí. O sea, yo creo que... A ver, a ver, a ver. Se me hace que te estás medio contradiciendo. No, no, no. Aquello que escapa la capacidad de cómputo es lo que nosotros llamamos arte. Imagínate, vamos a ponerle números exactos, ¿ok? A ver. Para que algo se considere artístico tiene que llegar a... Sublime, grotesco. Tiene que llegar a un 100 en una distancia semántica. Que si nos vamos a que la creatividad es relacionar ideas que no tienen relación aparente, esa distancia semántica la podemos cuantificar, ¿no? De cierta manera. Eso se puede mapear. Obviamente, necesitarías una capacidad de cómputo bastante grande. Entonces, lo que para un humano podría llegar a ser creativo, una computadora eventualmente lo podría simular. Hay arte que ya se genera con computadoras. Y de cierta manera, el arte es algo muy proyectivo, ¿no? O sea, el hecho de que tú veas una obra artística y te proyectes... Dice mucho más de ti que de la obra. Claro. Pero a ver, ahí te va el porqué de mi premisa. Y de hecho, mi premisa es mucho más simple de lo que estás planteando. O sea, me parece que estás dando un argumento mucho más elaborado que ni siquiera estaba cuestionando. La categoría arte, me parece que es una categoría humana. Depende... Es que, ¿de dónde quieres percibir el arte? ¿Desde la persona que lo hace o desde la persona que lo percibe? No, desde la palabra. Si la pregunta es, ¿una máquina puede llegar a percibir arte? Ahí se vuelve un poco más complicada mi respuesta. Y ahí no estoy seguro. Porque justo, o sea, ¿quién juzga que es arte? Exactamente. ¿El artista o el que percibe el arte? Bajo esa lupa, ahí sí estoy un poco más a la ligera. Yo por eso te decía. A lo que yo quiero llegar es que siento yo que una máquina puede generar piezas de arte que para el humano sean consideradas como... Ahí sí totalmente de acuerdo. Pero ese sería más cerca del test de Turing. Claro. De que si la tecnología nos puede engañar con su humanidad. Porque... Ahora, ahí te va. A ver. Imagínate que tienes una máquina con una capacidad de cómputo de 40 y tienes una con 100. La de 100 podría engañar a la de 40 con esta... ¿En hacerse pasar por humana? En hacerse pasar algo como artístico. ¿Ves? Generaría un sentimiento similar en mi especulación, porque este es un capítulo muy especulativo, de lo que nosotros podríamos interpretar. Pero es que justo, o sea, sí, es que lo que estamos haciendo es un juego lingüístico de esconder algo atrás de un árbol y lograr encontrarlo. Vamos a irnos a la definición de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación se divide en general en tres etapas. Está la parte léxica, perdón, la parte sintáctica y la parte semántica. Si nos vamos, nosotros como seres humanos, al tema de la poesía, muchas veces este tipo de arte refleja lo que las palabras semánticamente hablando no pueden reflejar. Sí. Entonces, si nos vamos a que una computadora tiene un cierto lenguaje que considera cierta semántica por su capacidad de cómputo, una que tenga una capacidad de cómputo mayor, puede generar oraciones sintácticamente correctas, pero semánticamente correctas, no para la computadora del lenguaje. Eso es lo raro del lenguaje. El lenguaje es contextual y se actualiza con el tiempo. El significado de las palabras es como arena movediza. O sea, una palabra no significa lo mismo hoy que hace 50 años y probablemente no va a significar lo mismo dentro de 50 años. O sea, porque el contenido significante del lenguaje se mueve con el uso y se mueve con la época, se mueve con la cultura, se mueve con los individuos. Entonces, el lenguaje es muy raro atribuirle a una computadora una capacidad lingüística que se tendría que actualizar con el uso. O sea, tú estás condicionando a que las computadoras hablen para que a través del habla se actualicen los lenguajes, las palabras y los conceptos para que así cobren el mismo dinamismo del lenguaje humano. Pues que eso es machine learning, por ejemplo. Eso es machine learning. Eso es un tipo de te doy el virus del lenguaje. Pero fíjate, el lenguaje parte del engaño. Porque cuando nosotros decimos hoja de árbol, tú entiendes algo como hoja de árbol. Yo entiendo algo como hoja de árbol. Y cada vez que nosotros vemos una hoja de árbol en el mundo, le quitamos todas las características individuales de esa hoja de árbol para que encaje, para que le ponga la plantilla. ¿Dónde está la plantilla? La plantilla está en el algoritmo de machine learning que tenemos nosotros. En el olvido de todas las características individuales de las permutaciones de la hoja de árbol. Entre mejor capacidad de cómputo tengamos, más fidedigna sería la plantilla o más plantillas tendríamos. De olvido. Mientras más capacidad de olvido, mejor el molde. Mientras más capacidad de olvido, mejor. O sea, más genérico el molde. A eso te refieres con mejor. Sería peor en el sentido de que se asemejaría menos a la hoja en sí, pero mejor en el sentido de que aplicaría para más hojas. Ya entendiste la complicación. O sea, lo complejo de esto es pensar esto en un sentido de programación es lo que se me hace interesante. Porque si el machine learning lo que hace es constantemente estar comparando cosas para ver en qué categoría empatan, ¿sabes? La categoría se va haciendo cada vez más específica o cada vez más clara. Pero la claridad tiene que ver con una proporcionalidad inversa a cuántas características individuales puedes descartar para continuar metiendo algo en molde. Pero si consideramos que la computación, por más avanzada que sea, es finita, generarías todavía ese sentimiento de olvido. Sí, pero por ejemplo, ahora usémoslo sobre la idea de arte. Porque la máquina tendría que crear su propio concepto de arte. Y tendría que constantemente poner cosas en el molde de arte para ver si empatan con su definición de arte. Y todo aquello que olvide es lo que queda afuera como sobrante, como característica no esencial para que algo encaje en el concepto de arte. Entonces, aún el concepto de arte, por eso te digo que sin humano no hay arte. ¿Por qué? Porque es una categoría humana. Entonces, nosotros tendríamos que ver cómo la tecnología crearía un concepto de arte para ver si empató, ¿no? Pero bueno. Está muy especulado. No estoy tan de acuerdo con lo que acabas de decir. Y la neta es que no entendí tampoco muchas cosas que dijiste. Pero estuvo chingón esta plática. Diego, muchísimas gracias. Como siempre. ¿Por qué? ¿Craibamos?